¡SUMMON! Pero, pues, ahora sí que va a ser un video muy cortito, ¿no? Sí, no va a llegar, no va a durar 10 minutos, no pasa nada. ¿A ti qué te gustaría que me saliera, güey? El Bardock. ¿El Bardock o no? El Bardock. Va, 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 va. Para que podamos hacer acá el... El show. El show que es... Los dos. Va. Ya tienes las 77 medallas, ¿no? Vamos a ver, no, creo que no. Déjame ver. No, güey, ahí hay Vegeta. ¡Ah, viene Vegeta, güey! No, pues, fíjate que va a ser una porquería de Samu, güey. Ese Vegeta no vino a hacer nada el día de hoy. No, 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 no. Super Saiyan 2, ahí todo mediocre, güey. No. Chale, güey. Pues no, muchachos. Creemos que... Fíjense que no va a pasar nada este video, güey. Pero muchas gracias por habernos visto el día de hoy. Esperemos estén... Perga, güey. Esperemos continúen con las medidas sanitarias, todos ustedes. Sufran lo menos posible en la cuarentena. Bueno, me van a dar 10 monedas, que es lo importante. Este... Qué triste es Samu. Sí, sí. Sí, es la siguiente, es la última. A ver si... Ok. No, sí, 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 sí lo voy a tomar. Sí, sí, lo voy a tomar. No está Rainbow. Y de hecho, con el Freezer LR... ¿No está Rainbow? No, no está Rainbow. Ah, qué chafo. Pero, la neta, sí está chido, porque... Es el befo del Freezer LR y entonces pega así súper mamonetes. Ok, no estoy tan empudado como pensé que me iba a salir un pinche, no sé, Paco Han, güey. Paco Han, esto me sale en a mí, güey. Sí, sí. Un barlote. Sí, un barlote. Otro de... Va a tener la Rainbow, güey. Es correcto. Pero bueno, muchachos, pues ahora sí que este fue un video muy corto. Sí. Esperemos que les haya gustado. Pequeñito, pequeñito. Sí, sí, sí. Si les gustó, denle like. Escribanse, comenten y compartan, por favor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ligando, caneando, chicos. Sí, sí. Y como siempre. No, esperen, esperen, esperen. ¿Qué pasó? Ahorren piedras, güey. ¡Ahorren piedras! Adiós, muchachos. Adiós.